Impresionante, el municipio de Puerto Lempira también se suma a la prevención de maras y pandillas a través del programa Great Honduras y en este año 2019 culminaron con la graduación de más de 1.600 niños y jóvenes que decidieron decir si a la vida y no a la violencia. Gracias a Dios este día estamos dando ya por finalizado el año 2019 y donde el programa de educación, entrenamiento y resistencia a las maras y pandillas ha tenido un fuerte impacto en lo que es aquí en la ciudad de Puerto Lempira gracias a la buena voluntad de los maestros que ellos nos han permitido poder entrar a esos jóvenes y donde nuestros instructores han hecho un trabajo muy loable, muy valioso y eso pues ustedes lo pueden ver este día que es un día muy bonito, muy especial porque estamos galardonando a estos jóvenes que son el futuro del mañana. Con gran emoción los niños y jóvenes demostraron y resaltaron la cultura misquita, esa cultura que nos llena de mucho patriotismo y amor por nuestra querida Honduras. Bueno para mí como director del centro es un orgullo tener este programa aquí y sé que hemos estado estas 10, 12 sesiones que hemos tenido realmente han sido para estrechar lazos con el cuerpo policial y también para saber de que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas también van a tener la oportunidad de defenderse en la vida y alejarse de la droga y de la violencia. Les diré que es un brazo derecho para nosotros saber de que los tenemos a ustedes allí y la gente también mira que tenemos la colaboración permanente de ustedes y ellos pues se sienten también los padres y madres felices de que la patrulla esté en el centro educativo. Como hondureños servidores de la patria estamos encargados de velar por la niñez y juventud de nuestro país y lo seguimos haciendo a través de la prevención. La población es la garante de nuestro trabajo y la que avala cada actividad que realizamos en pro del desarrollo de Honduras. Una de las que han estado deleitándonos con esta cultura misquita aquí en Puerto Lempira. Cuéntenos, ¿qué tal usted esta satisfacción de compartir y demostrarle a la gente que Honduras tiene cultura y tradición? Bueno, no tengo palabras para expresar la cultura de nosotros porque la cultura de nosotros es muy importante. No solo porque estemos escondidos de los lugares más importantes que hay aquí en Honduras, Puerto Lempira no significa que es un lugar que esté escondido, que no existe y sí existe. No podríamos trabajar sin el apoyo de nuestra comunidad y la ciudadanía hondureña ha demostrado el compromiso de sacar el país adelante. Esa responsabilidad que han asumido por sus hijos, apostándole junto a la Policía Nacional a la prevención. Únete a nuestras actividades diciendo sí a la vida y no a la violencia. Hagamos de la prevención una tradición. Para La Patrulla, Joaquín Díaz. ¡Sí a la vida y no a la violencia! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!